Tras el despido de 2.035 personas que elaboraban en la textilera BWA en Ginotepe Carazo, el representante sindicalista de Zonas Brancas, Pedro Ortega, aseguró que existe una denuncia contra esta empresa, por supuesto lavado de dinero de 10 millones de dólares. El Poder Judicial, a través de los juzgados penales, iba a dictaminar, a través de una sentencia, qué fue el trasfondo de esos dineros, si fueron malversados, si hubo entre los mismos funcionarios, o altas dietas, o traslado de capital. Entonces creo que las investigaciones, tanto de policía, de asilo judicial, como el Poder Judicial, a través de los juzgados, son los que van a través de una sentencia, dictaminar qué se hizo con ese dinero que fue enviado desde Estados Unidos y que está repercutiendo ahora en 2.500 trabajadores, pues que nosotros lo que decimos al Ministerio del Trabajo es que se le debe cancelar, liquidar la ley, a eso se lo cumple. Ortega afirma que el motivo de la quiebra de la empresa norteamericana se dio por falta de liquidez producto de los problemas que mantenían los socios. Entre los socios están entre ellos, verdad, viendo, ya que no hubo aclaración, de la malversación o mala administración de la empresa, está dilucidando esa situación por la vía penal. Consideramos nosotros que parte, verdad, no tenemos conocimiento efectivo por la administración de esa empresa, pero si fue enviado, esos 10 millones de dólares fue para el capital, para el trabajo, para comprar materia prima, para el pago de alquiler de las naves industriales, salario, el pago del seguro social, verdad, y todo lo que corresponde a cómo va a operar una empresa, pues. Dentro de los despidos están 37 mujeres embarazadas, 35 se encuentran en postnatal, más de 15 trabajadores de subsidios y varios se encontraban de vacaciones. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.